¡Ay, me gusta! A mí también me gusta. Estos corazones solitarios se hicieron click. Así que el entrenador de Walter, ¿bien, ah? Los voy a hacer pagar a todos los que desearon mi muerte, te lo juro. Pero lo que está por venir... ¡Pare, señor! ¡Es aquí! ¡No lo para nadie! Debe ser Emilio. No abra. ¿Pero quién es Emilio? ¡Oli! ¡Hola! ¡Los otros concha! Hoy, inmediatamente después del Perú-República Dominicana por... ¡America!